Desde el momento que te vi, supe que eras para mí Tu sonrisa, tus ojos, me tienen cautivado Cada día, cada noche, solo que eso en ti Veniendo a todo de ti, mi amor no ha cambiado Caminando en la playa, bajo la luna Tu mano la mía Siento que estoy en la cima Tus besos dulces, tus abrazos fuertes Eres mi razón de ser, mi amor eterno Estoy enamorado de ti, no puedo vivir sin ti Eres mi mundo, mi corazón, mi ilusión Juntos siempre, sin importar que pase Eres mi amor que no olvido, mi única pasión Desde el momento que te vi, supe que eras para mí Tu sonrisa, tus ojos, me tienen cautivado Cada día, cada noche, solo que eso en ti Solo pienso en ti, enamorado de ti, mi amor no ha cambiado Mi amor no ha cambiado Tu sonrisa, tus ojos, me tienen cautivado